El día 17 de marzo de 2016 El acta me gustaría de la de enero, ya sé que no es el punto, pero la de enero se cambió una votación clave y tal, pero en lo que está en interne, esta sigue sin cambiar. Simplemente para que se pasen. Que pasen ya a la otra. Ah, vale. No sé si me acuerdo, cambia ya recordaré, pero está cambiada y la que se llama oficialmente está cambiada. Bueno, entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo. Punto número 2, aprobación, programación cultural. ¿Has leído? Desmisto, comisión, no puedo decir. Ángel, nada. Tercero, aprobación por curso de carteles de fiestas. Desmisto, desleído, no puedo decir. Nada. Lo único, como hablé en la comisión, si se pudiese dejar al año que viene, adelantar todo el sistema para que la votación sea popular, pues mejor. Bueno, pues le intentaremos plantear para que la votación sea popular. Venga, el punto número 4, modificación presupuestaria número 4, barra 2016, inversiones. Hay una enmienda. Hay una enmienda planteada por los compañeros de Bindu. Bueno, lo que van a defender ellos son, atañen a sus concejalías y bueno, van a defender ellos cada uno el porqué. También quería decir que las propuestas que se dictaminan en comisión no son, la propuesta dictaminada no es exactamente esta. Ha habido cambios, ahora de memoria, no me sé si me acuerdo. Es que una cosa era la propuesta que yo hice, ajuntando un poco las propuestas que hicisteis cada uno de los grupos y luego intervención lo que ha hecho. Si habéis leído el informe, está más desgrosado, pero en los conceptos con las cuantías, hay muchas cuantías de ellas que están agrupadas. Sí, aún ha cambiado de 80.000 a 90.000, de 80.000 se dictaminó desde el proyecto de edificio contigo al centro cívico y aquí ahora están 90.000, ha subido 10.000. Sí. Y otra que también, pero que la de las inversiones en piscinas no hay que cumplir, pero bueno, sobre ese punto es el que tenemos que hablar, con lo cual entiendo por qué ha podido subir en este caso. Por el tema, me gusta que una partida de 10.000 euros se imprevisan a lo que comentasteis del tema de la instalación de las regiones. Yo este año quería decir que me gusta como habéis hecho el tema de inversiones, todos los grupos hemos propuesto, habéis tenido en cuenta, pero sí que nos gustaría, bueno, cuando pasemos lo de la enmienda, que es lo primero a ver más un poco. Pues venga, si os parece. Vale, pues la primera enmienda es una propuesta que os próxima vez en la Confejaría de Vivienda, es la necesidad de que el Ayuntamiento se note de viviendas municipales. Entonces, la enmienda habilitada y tiene 9.000 euros para que se realice el proyecto para cómo se puede reformar los otros pisos que tenemos vacíos desde hace más de tres años y que tengan una utilidad. Muy bien. Y la segunda enmienda sería la realización del estudio de eficiencia energética del Ayuntamiento. O sea que ya se planteó en enero, planteamos y consideramos que hay que realizarlo. Y me gustaría añadir que es de esta partida de la organización de munición del edificio de Correos, porque no terminamos de verlo. Creemos que quizás el interés pueda ser de quien más en este pueblo, del hotel. A ver, igual interesa a todo el pueblo, pero si fuera por un motivo de eso, me gustaría que se descubriera como es, porque en principio no deja de ser un edificio municipal que aún nos gusta, pero a otra gente hay gente que sí que le gusta. Creemos que se le podría dar algún otro uso y que en principio no vemos necesario tirarlo. Creemos que era el único beneficiado, el único no, perdón, que podría beneficiar al hotel, lo cual igual beneficia a todo el pueblo. No decimos que no, pero si es así nos gustaría que se defendiera de esa manera. Por responder al último, no me voy a meter en las dos enmiendas anteriores. Solo defender que si se aprobase las dos enmiendas anteriores no habría necesidad de sustituirla por la otra. Porque la demolición y urbanización del antiguo edificio de Correos, que está deteriorado, con poco uso, un uso casi obligatorio ya que está. La idea era, no beneficia para nada, puede beneficiar en algo al hotel, pero la idea era el crear una parada de autobús al máximo posible de autobuses para todos esos autobuses escolares que llegan a ciertas horas y crean unos atascos en la zona. O sea, sería una parada de carga y descarga de autobuses escolares y de todos los autobuses que circulan por la zona. O sea, no es algo destinado a beneficiar el hotel, sino destinado a esos usuarios vecinos que están ahí en grandes atascos por las mañanas, al mediodía y tal. Bueno, yo... has acabado, perdón. Sí. A ver, lo de que esté en mal estado, bueno, eso habrá que solicitar mi informe de Arquitecta Municipal. Ah, bien. No me parece que a mí que esté tan deteriorado o hasta qué punto es arreglable. Igual cuesta menos tirarlo que arreglarlo, pero igual no. Entonces, todo eso tendrá que pasar por mi informe, supongo, decirlo nosotros sin conocimientos previos. Me parece un poco osar. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de los atascos, bueno, a mí me toca bajar mucho ahí. Yo atascos no sé ahora últimamente dónde me toca. Pero no he visto atascos. Más que atascos, cada autobús llega a una hora. No suelen coincidir más de dos, ni siquiera con la Villa Bessa, normalmente. Y el hacer ahí es que vuelve a pensar lo mismo. Que viene y vende al hotel tener ahí un apartamento de autobuses. Y insisto. No, no he hablado de apartamiento, ¿eh? He hablado de parada, carga y descarga. Sí, bueno, os estoy hablando de un espacio bastante grande para utilizar puntualmente una o dos veces al día unos minutos. No sé si eso compensa de nada. Pero bueno, es posible que sí, que no lo niego, ¿eh? Tampoco. Incluso lo del hotel no lo niego. Igual que el interés del hotel nos puede interesar a todos. Que no lo digo que no. Lo que sí que me gustaría, bueno, ya has dejado claro que no es por eso, pero si fuera, me gustaría que se encendiera bajo ese punto de vista. Que posiblemente, digo, nos interese también a todos. Pero en principio eso no deja de ser un local municipal que se le puede dar algún uso en principio. No vemos el porqué, entre tanto, no haya que un informe técnico que diga que están en ruinas, que es peligroso, que, pues no sé, tirar espacios cuando andan por ahí los trabajadores pidiendo que sepa herramientas, cuando... Pues no lo vemos, ¿eh? No lo vemos. ¿Algo más? O sea, no digo. Sí, yo decir muy brevemente que desde luego no es un edificio emblemático. Y como tal, pues tampoco tendrá mucho valor. Eso es un edificio. ¿Está donde está? A mí me parece que está en un sitio pésimo. ¿Que se va a beneficiar el hotel? Para nada. No veo yo la... No veo, es que... No sé, o es que yo miro con otros ojos o voy vendado por la calle. No lo entiendo. Pero es que a todo le tenemos que sacar punta. Yo no veo por qué el hotel se va a beneficiar de que se quite eso de ahí. Porque si es cierto que, por ejemplo, la Villaresa que para mal, porque para mal, en un sitio muy malo, al lado de un paso de cebra, para mal. Si se puede, como dice Jesús Mari, que yo ni había oído mencionar a Jesús Mari lo que ha dicho de posibles paradas de autobuses, de niños, de escolares, y de incluso hacer un... Obligarle quizá a la más comunidad que nos haga un pórtico de esos que suelen hacer bonitos, que como hay en Pamplona, con su horario y tal, que aquí debería haberlo también. Ahí. Pues bueno. Yo no lo... Bajo ese aspecto no lo veo mal. Pero decir que se va a beneficiar el hotel, pues es demasiado. Para mí es demasiado. Yo no me atrevería a decirlo. Y desde luego, insisto, no es un edificio emblemático. A mí siempre que he pasado por ahí, y llevo muchísimos años pasando por ahí, está... A mí no me gusta, francamente, ese edificio. Por lo tanto, no veo motivo para que no se pueda quitar de ahí ese. Por mejorar la situación. Por mejorar. Si no se mejora la situación de... Llámese autobuses, llámese Villavesa, llámese lo que sea, no. Pero si se mejora, yo estoy de acuerdo totalmente. Y sobre todo eso, pensemos, pensemos, Alfonso, vamos a pensar un poquitín con la cabeza, que no. Yo no veo la mejora del hotel. Porque por eso no iba a ir más gente ni iba a ir menos gente, Alfonso. Por eso no. Bueno, yo por aportar algo. Aparte de la conveniencia o no del local de esto, me gustaría que si alguien tiene algo que comentar con la conveniencia o no de las propuestas que se ponen. Que independientemente de dónde se quita. Digo, que aquí estamos diciendo que no quitar del edificio ese. Y de la conveniencia de las dos enmiendas, ha indicado... Bueno, simplemente... Ah, perdón. Simplemente en el tema de lo de retirar el edificio. Yo en comisión pregunté si no era mejor guardarlo, reservarlo y demás para un otro uso. Entonces, bueno, se comentó que estaba el edificio en bastante mala ruina. Había que echar igual bastante más dinero para acondicionarlo y demás. Pero, yendo a la propuesta que se hizo de habilitar una parada de marcha sin incondiciones y demás, no solamente va a beneficiar a los críos de los autobuses y demás, sino va a beneficiar... Es un bien común para toda la gente del pueblo. Es una de las paradas que más uso hace la gente de Orcoye. Cuando pasas con la Villa Bessa está siempre llena de gente. Entonces, no solamente va a beneficiar a los autobuses, sino también a la mayor parte de la población de Orcoye que coger a Villa Bessa ahí. Pues me parece, el habilitar ahí una parada, y encima si mancomunidad, pues se puede hacer, puede insistir, para que nos haga una parada en condiciones, pues bueno, pues te daría muy bien. Pues intentaría. Bueno, yo creo que aquí que es todo, incluido yo, una cuestión de opiniones en las tablas. Porque lo que sea emblemático o no, pues no importa. Lo de que una marquesina vaya a estar mejor que eso que ya hace de marquesina, cubierta, además, pues también tengo mis dudas. Y qué es más bien para el pueblo, que es mayor bien. Que haya una marquesina que la función ya la hace el edificio, o que haya un edificio municipal que puede utilizarse, y que hay trabajadores pidiendo edificios. O sea, eso sí que es un bien para el pueblo, que haya algo, un edificio municipal. Lo otro, un vacío ahí, un sitio que para dos ratos al día, puntuales, y entre tanto, no sé, asfalto. Lo de que, a ver, lo de que beneficia al hotel, está claro, yo si fuera el dueño del hotel, estaría que se me vea quitar en eso de, para que nos vamos a engañar. Y no lo veo mal, además es que en ese aspecto no lo veo mal, porque no me parece a mí que el hotel Andía sí que está pasando a ser emblemático en Orkoyen, es una referencia que todo el mundo conoce fuera de aquí, que queda en él. O sea, que es que por eso digo que no me parecería incluso mala defensa, para tirar el edificio. Incluso no me parecía mala, pero que niñegues que les beneficia. Hombre, yo desde luego me pongo en el caso de ser el dueño de ahí, y yo creo que muchos aquí estaréis de acuerdo conmigo, y yo estaría deseando, eso está clarísimo. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Por qué no? Oye, pues si me quita la lista de toda la fachada, no lo sacaría una foto decente para colgar en internet, aunque no sea más que por eso, ya me beneficia. Pero bueno, no es el tema. A las enmiendas, también ha dicho Jesús Mari que no es necesario quitar esta partida, igual no sería para incluir las otras dos. Entonces, pues verás, las enmiendas podrían ir por doble partida, o cubriéndolas aparte, o eso ya como veáis. Entonces, vosotros tenéis que decir cómo queréis que votemos las enmiendas. Si queréis que votemos en un conjunto o separados. No. Hombre, si lo que se plantea desde la alcaldía es financiarnos desde el remanente de tesorería, no se modifica la enmienda y ya está. Yo no he planteado nada. Ya. Te pregunto. Claro, dices que yo te planteo, yo... Yo, como... Y esto la propuesta de Jesús Mari, que no haría falta eliminar esta. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con las enmiendas, yo, personalmente. Entonces, además, os lo dije y lo vuelvo a repetir, con el tema de las inversiones no se acaba el mundo en el 2016. En el 2017 habrá un nuevo presupuesto de inversiones donde se podrán hacer una serie de aportaciones X. Vuelvo a repetir otra vez lo mismo que ha dicho el otro día. Sí, señor alcalde. Referente a las dos enmiendas, yo insisto, insisto también en una cosa. Me ha quitado la palabra el señor alcalde, pero bueno, es lo mismo. También es cierto que en este momento no tenemos una demanda ya de hacer una obra. Y quién sabe si el día de mañana podemos tener una demanda de otro tipo y si ya hemos hecho la obra y ya no nos sirve, ya tenemos que buscar otra cosa. Yo mejor lo dejaría en stand-by. Yo lo dejaría en stand-by, ¿eh? Sin desestimar, sin desestimar que se pueda hacer eso ahora, el día de mañana, lo dejaría en stand-by por si acaso nos viene en un momento determinado algo. Que en este momento está un poco difícil si nos vamos a los desahucios, porque aunque queramos o no queramos, los bancos están por la labor de quitarse muertos si alguien les paga algo cuanto antes. Y luego, en cuanto a la segunda, yo lo que quisiera saber es a qué exactamente se refiere esto del estudio de eficiencia energética. Vale, respetado a la leyenda, la concejalía de la que soy responsable, se plantea que no existe una demanda. ¿Existe alguna demanda de demoler el edificio activo de Correos? Pregunto. Luego, respecto a los bancos, ¿estaría dispuesto a quitarse los errores? Creo que representamos a un ayuntamiento, este ayuntamiento debe tener una política de vivienda y si la política de vivienda que se plantea desde UPN es salvarle el culo a los bancos, quedándonos con los bancos, o sea, quedándonos con las viviendas, que la ha robado la ciudadanía, pues desde la concejalía de la respuesta de vivienda de este ayuntamiento, eso no es un apoyo. ¿Sobre la eficiencia energética? Yo creo que ya quedó claro que había una necesidad por parte de este ayuntamiento de tener un estudio claro de cómo se estaban produciendo los consumos y eficiencia energética, también. Ya lo hablamos en el momento de esto, a mí parece que había un acuerdo ya para realizarlo, pero estábamos a faltar de las inversiones. Por alusiones, decir que, vamos, o sea, es que no se puede pensar peor en esta vida, es que no hay forma de pensar ni una vez sana. O sea, ¿qué tendrá que ver UPN con lavarle el culo a los bancos? Nada, en absoluto, y menos este concepto que está hablando, y menos este. O sea, no la liemos por ahí, porque a mí lo que me gusta es pensar bien, a otros a los que les gusta es pensar mal, y como piensan mucho, pues piensan muchas veces mal, y cuanto más piensan, más mal piensan. Y así va, así va el mundo, así va el mundo. Señor Reyes, así va el mundo. Siga, siga pensando así, que es extraordinario su pensamiento. Pues no, señor. Yo por decir algo al respecto. Yo ya comenté que, como he dicho antes, en el 2017 también habrá propuestas para hacer, propuestas, nunca mejor dicho, de inversiones en el 2017. Yo sigo sin ver lo de la reforma del Centro Arriga, porque entiendo que hay otras alternativas a solucionar la problemática que se pueda generar con personas que tengan dificultades con la vivienda. Lo dije el otro día y lo vuelvo a la que tiene. Y no quiero decir mucho más. El problema, bueno, el asunto con esa vivienda, el que esté en la partida, como dices tú, no quiere decir que se vaya a cumplir. Eso es el primer punto. Y segundo, que si está, es posible, es posible que este año, este año igual que viene, no, nos pasaría de garantizar la reforma. Eso ya lo hicimos en comisión. Era por eso. El que aparezca no compromete a nada y, sin embargo, igual abre una puerta. Sin más. Era por eso... Sí, Alfonso, pero decir que podemos obtener una subvención para gastar en un edificio que no sabemos si vamos a utilizar, no sé si sale gratis. Porque los dineros que nos mandan del gobierno de Navarra son también de todos nuestros y tampoco es cuestión de desperdiciarlos si no hacen falta. Yo lo dejaría en stand-by, no me parece mala la idea. Bueno, ¿cómo queréis que votemos? ¿Los votemos juntas? Señor Antonio, yo pido por separado. Separado las dos enmiendas. Sí. Yo quería añadir, en comisión hablamos sobre el tema de Arquía. Hice una propuesta superior, digamos, porque Alfonso me dijo que era demasiado ambicioso. Entonces ya recordáis cuál era mi propuesta sobre Arquía. La vería positivo, porque lo he conocido y lo he trabajado, esos temas. Entonces, si estáis por la labor de ser más ambiciosos... Sí, a ver, el problema de ambición era la idea, ya te reconocimos que la conversíamos y nos parecía de nada. Ambiciosos en cuanto a personal y ese tipo de cosas, no en cuanto al proyecto en sí, que lo compartíamos, estábamos de acuerdo. Incluso ya lo habíamos hablado antes con la Cintia, que surgió en la calle. Pero, si nos parece que puede generar ciertos problemas en cuanto a necesidades personales, de gestionarlo adecuadamente, ambicioso en cuanto a eso. No a la idea en sí, que en principio ya sabes que estamos de acuerdo. Yo incluí ahí el voluntariado y bueno, vosotros que sois de la participación ciudadana los mayores defensores, pues qué mejor. La participación ciudadana se da en todo. Precisamente en el voluntariado. Entonces, no es nada descabellado el utilizar al voluntariado en cualquier acción social y en todo. Eso está hablando. Es nada descabellado si hay voluntariado. Bueno, entonces, ¿cómo queréis que los votemos? ¿Juntas? No, si queréis, me haces a pagar. Bueno, pues, si os parece, pasamos a votar la enmienda número uno del proyecto de reforma del antiguo centro al guía para viviendas municipales. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos a favor? ¿Tres. ¿Votos en contra? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Abstenciones? ¿Votos votos en contra, Julio? Perdona, ¿sí? No, no levanto mucho. ¿Abstenciones? ¿Vale? La enmienda número 2, estudio de definición energética, ¿votos a favor? Tres. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Tres. ¿Abstenciones? Dos. ¿Vale? Vale. ¿Qué no? ¿Empate de qué? Empate. ¿Volverá? Yo he apuntado cuatro abstenciones, así. Pues pasamos a la segunda votación, ¿no? La segunda votación. ¿Votos a favor? Tres. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Uno. ¿Abstenciones? Seis. ¿Pasa? Pasa la segunda. Pues pasamos y os parece... Ahora podemos... Entiendo que los 3.000 euros es... A partir de aquí. O sea, aumenta... Entiendo. Pues se disminuye la otra. No, no, no. No te digas. Si esta planta da la vida sobre esa partida, tendrá que disminuir... ¿No votamos eso? No, no, no. ¿No votamos eso? ¿No votamos? Vale, ahora pasamos a votar... Pasamos a votar el conjunto de la... De la modificación presupuestaria de inversiones. Deberíamos debatir un poco. Ah, bueno, si queréis. Me parece que hay alguna cosita que no me gustaría decir. Pues bien. A ver. Vamos a ver. Nosotros, si se pudiera, al menos alguna, pediríamos... Hay dos que nos gustaría dejar encima de la mesa por el monto económico que suponen y por no parecernos que esté muy claro. Es decir, estamos de acuerdo prácticamente con todas las inversiones planteadas, excepto la de inversiones en piscinas Mendicur, por la cantidad, son 310.000 euros. Bueno, ahora voy a entrar ahí. Y luego el del proyecto edificio contiguo al centro cívico, 90.000 euros. 90.000 euros que es para el proyecto, como pone. O sea, que no quiere decir nada, que luego no sabríamos hasta dónde se podría disparar. Este pediríamos que se quedara encima de la mesa hasta no tener claro... O sea, no hay nada concreta para qué necesidades. Creemos que habría que hacer un estudio un poquito detallado, de verdad, de qué necesidades hay concretas que iba a ir ahí que deja ir en el otro lado. Sí. Es mucho dinero como para hacerlo un poco... Bueno, tampoco es que sea legalmente, pero obviamente es que no es cierto. Entonces solicitaríamos que ese punto de momento se quede encima de la mesa. Y lo de las piscinas, bueno, eso ya no se sintemo ni que hablar. Es que no sabemos para qué exactamente. 310.000 euros. Estamos aquí por medio con la empresa URBI que anda haciendo un poco de las suyas, ¿verdad? No sabemos muy bien a quién favorece. Estas piscinas estamos llegando al punto de que si ahora lo de la legionera, que dicen que no sé qué barbaridad, que no sé cómo lo habrán calculado, que si la cubierta, que si... Es que no sé. Es que estamos con el edificio. Ojo, igual me hará pena, pues, tirar y hacer nueva. Igual que el edificio de... Esa es broma, ¿no? Sí. Es un poco broma, pero... Es broma, pero representa un poco lo que quiero decir. Y creo que no es que no es descabellado. Entonces, también solicitaríamos que, dado la cantidad que supone, estudiarlo con más detenimiento. Y bien, a ver qué pasa con la empresa, qué seguía se determina el contrato, qué vamos a hacer, qué no se va a hacer, si merece la pena, dónde incidir más, dónde incidir menos, porque si no, parece como una especie de cheque en blanco. Bueno, 310.000 euros, para que aquellos hagan lo que quieran, aunque parece que son nosotros los que hacemos. Nos parece un poco raro. Vamos a ver. Por empezar, por el tema de las vecinas. Los 310.000 euros están calculados un poco acorde con una estimación que se ha hecho según una obra que se hizo en las piscinas de Anaitasuna. Nuestra técnica da la casualidad de que fue la misma persona que participó en el cambio de cubierta o en la construcción de la cubierta retráctil de las piscinas de Anaitasuna. Entonces, ella aproximadamente ha dicho que puede valer X. X es eso. En esos 310.000 euros está el cambio de la cubierta, la ejecución de la obra, el cambio material de la cubierta, el proyecto y la estimación, o sea, el cambio de la sumectadora, cubierta de sumectadora, proyecto y la estimación de lo de la región. Luego se pueden hacer modificaciones, que quiere decir que si hay un poco más, habría que luego hacer algún tipo de modificación con respecto a, yo sé, y para la región era estamos hablando de 10.000 y valen 25.000. Como veo que no se va a quedar encima de la mesa, entonces nos gustaría en estos dos puntos votarlos aparte. Porque estamos de acuerdo, nos da rabia votar en contra de todas las inversiones. Queremos que este año, estamos bastante conformes en cómo lo habéis planteado, las cosas que se han incluido en general, estamos de acuerdo, pero estos dos puntos, pues no estamos de acuerdo si no se estudian más. Entonces nos gustaría votar esos dos nada más aparte. Simplemente por votar en contra de todos. ¿Se ha explicado? ¿Se ha explicado otra vez? Pues por lo dicho. Luego, el tema de... El otro tema era... Es una estimación que se hace según... Una estimación del coste que podría suponer la obra, pues se hace un porcentaje que es más o menos aproximado, suele ser... No me acuerdo cuánto. 10.000. Aproximado. Entonces, se hace una estimación de que puede valer... 800, 900... Por ahí, y dijimos, bueno... ¿Otro millón sin nada? ¿No crees que debíamos de saber exacto para qué? Eso es un trabajo que tenemos que hacer paralelo a eso. No, paralelo anterior. Anterior, sí, pero solo tenemos que hacer con nuestros técnicos. Al final, el edificio va a valer entre 800 y 1.000.000 de euros aproximadamente, como hemos hecho nosotros una estimación. Luego será 850, 900 o 750. Pero bueno, para no coger los dedos, hemos dicho el 10% de eso aproximadamente 90.000 euros. No sé si hay que explicar algo más con lo que va a la piscina. Más que todo, por animarles al voto a favor de esos dos puntos. Por una, inversiones en la piscina. Para nada dice el titular inversiones en UDI, sino inversiones en la piscina. La piscina es municipal, desde el pueblo. La cubierta actual ya no se puede mover. La última vez que se movió se cerró justamente y de malas maneras. Siempre se ha hecho de malas maneras y la última totalmente limitada. Entonces, nadie ha dicho ni si la gestión futura va a seguir siendo externa, si la gestión va a ser pública interna, si va a ser mixta. Solo se habla de inversiones por lo que queda una inversión pendiente de que haga URDI, queda... Pero es que es otro tema. No es... Hombre, una de esas inversiones puede ser esa u otra o alguna de las que incluye este dinero. O sea, que simplemente estudiarlo un poco más, nada más, que eso es lo que pedimos, lo mismo que el edificio. O sea, que sea el trabajo o lo que le digo a Carlos, que sea previo el trabajo. Antes de empezar con el dinero por medio y venga ya aquí buen montón de dinero para todo, vamos a ver. Igual resulta que se estudia ni hace falta un edificio, porque no se ha estudiado. Lo de la piscina, igual. Igual resulta que la parte de la legionera pues se interesa que se haga cargo URDI, que si no al final nos hará una barba por cuatro chavos y ya lo han cumplido. Encima, o sea, tenían que haber hecho el año pasado la inversión y es que no solo no la hacen sino que nos vienen exigiendo que es que, claro, nosotros hemos pedido esto y la región, y la curia, el C, no sé qué, o sea, es que para qué estamos trabajando para ellos. O sea, que ya sé que no, que esto no tiene que ver con URDI, pero lo han exigido ellos en varias condiciones, aquí el seguimiento de instalaciones, o sea, que sí que son exigencias de ellos y poco menos que ha sido un chantaje lo que han hecho. O sea, nos estáis exigiendo la inversión a la que se comprometieron o sea, que es que nos chantajean, ¿eh? Nos chulerán a todo el pueblo esta gente, entonces sí que tiene que ver, ¿eh? Bueno, Afonso, independientemente del chantaje o el supuesto chantaje que tú dices que hay... O no os habéis sentido chantajesos alguna vez por ellos. Déjame, y aparte de todo este tipo de cosas, nosotros consideramos que la instalación necesita una reforma importante con respecto a la cubierta. Es una demanda que lo están solicitando vecinos, usuarios de las piscinas, etcétera. Es una reforma necesaria, es una reforma en beneficio de los socios de Orcoyen y de los vecinos de Orcoyen y de los socios de la instalación. Es una reforma, yo mismo hablándolo con Erika, me decía, ¿se va a poder hacer para este año? Pues tal y como estamos y me da la sensación que para este año no se va a poder hacer. La cubierta no se puede abrir. El año pasado los de Oneca nos dijeron que la cubierta no se puede tocar. Este año, el año pasado nos empeñamos en abrir un tercio de la cubierta en contra un poco de mi criterio y al final se ha destrozado. No se puede tocar. Os de Oneca ha dicho, la próxima vez no nos llaméis a nosotros que esto ya no se puede tocar. Es una instalación, cuando hablo de la cubierta y de la desumentadora, totalmente necesaria en beneficio de los vecinos de Orcoyen y de los socios de la piscina. Lo queréis ver, lo queréis ver así, bien, pero no lo queréis ver así, pues... Pero primero, no negamos eso, solo queremos un poco más de tiempo para estudiarlo bien. Porque si es solamente lo de la cubierta, vamos a poner la mitad de dinero y lo dejamos a la cubierta y ya no tenemos muy grande y como tú mismo has dicho, afecta más cosas que a la cubierta. ¿No? ¿No? Que igual es lo más urgente. Te he explicado muchas veces. La desumentadora, la cubierta y el tema de la regla. Una previsión. Tú mismo has dicho, igual me parece ahora hasta poco y el proyecto. ¿Igual empiezas hasta poco? Pues igual. Bueno, igual de la desumentadora se puede acertar con URI o a lo mejor de... Igual ni nos interesa tampoco si se va la año que viene. A URI le tenemos que exigir que realice las inversiones que tiene pendientes de hacer. ¿Serán? ¿Hay una cuantía económica que será para eso o para otra cosa? Pero no hay ninguna inversión concreta, concretada con ellos. No, no, no. Pero que no. Que son cosas que son... Yo entiendo que son diferentes. ¿Por qué? ¿Quién dice que nosotros no... Que el ayuntamiento le va a decir no, no, mira, en vez de pagarnos parte de la cubierta queremos que nos hagas unos merenderos con no sé qué. Yo qué sé, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que están claras las posturas. Entonces, ¿no te importa que las votemos a parte? La propuesta es unitaria. Nos obligáis a votar en contra de alguien. No queríamos. A mí me da la sensación que estoy buscando cualquier tipo de... 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 argucia para no votarles a favor. No, eso no es cierto porque si no te estoy hablando de dos puntos muy concretos y de lo resto eso está claro que no es así. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Referente a la piscina no solamente hay eso. Hay bastantes más cosas a poder arreglar. Por ejemplo, hablaríamos de los vestuarios. Si les hablo de Urdi también. Hablaríamos de los vestuarios. A mí lo que hable Urdi me la trae muy al pairo puesto que lo que hay que estar es allá y verlo. Verlo y los vestuarios están francamente sucios porque ya no se puede limpiar y son son pequeños. La parte izquierda donde están las placas solares aquello ya es para echar a correr y no parar. Efectivamente a lo mejor tenía razón lo que has dicho al principio, ¿no? Yo también se lo he dicho muchas veces bueno, muchas veces no pero algunas sí que se lo he dicho al señor alcalde que más nos valía coger, tirar todo aquello irnos donde el campo de fútbol y hacer un polideportivo nuevo porque este pueblo necesita un polideportivo pero necesita un polideportivo en condiciones y el que tenemos hoy no es polideportivo hay piscina, claro. Lo que tenemos hoy no funciona no está no está ni siquiera el polideportivo es acorde con las necesidades porque es una edificación muy antigua que no daría a nadie de la forma que está ya las piscinas ya ni me callo ya me callo porque porque todo el mundo todo el mundo que hoy es por ahí en el pueblo te dice lo mismo ¿no? que no hay forma de emplear aquello porque porque está está fatal ¿para qué vamos a repetir? que si no abre la cubierta que no abre ni cierra ni hace nada para qué vamos a decir cómo están las máquinas de hacer gimnasia y tal hay muchas más cosas entonces todo eso hay que ir arreglando dentro de un año pues terminará y vendrá otro o a lo mejor se decide llevarlo municipalmente el tema no se sabe ¿verdad? dentro de un año habrá que mirarlo pero de todas formas yo creo que como están las cosas ahí Alfonso nadie nadie absolutamente nadie el año que viene vendría a dar un duro por esas instalaciones nadie nadie porque hay que acertar la inversión que no eso en cuanto a las piscinas en cuanto al centro cívico hombre si queremos tener si queremos tener un día una biblioteca como Dios manda en donde una persona puede ir a estudiar no a oír a un montón de niños entre uno dos tres años berrear gritar cantar de todo y que no se pueda concentrar que no puedas leer más que una novela de Julio Verne y a lo mejor ni eso ni eso porque no te concentras pues empecemos ya por ahí es necesario hacer ese estudio es necesario hacer un edificio paralelo a lo que tenemos ahí porque hay que un millón de euros para un pueblo de 3.700 habitantes ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver? es que hay más cosas no solamente la biblioteca ahí hay más cosas por ejemplo también está previsto hacer un hacer un lugar para los jóvenes ¿qué sitio tienen ahora los jóvenes? ¿o no hay jóvenes en este pueblo? porque los que vienen ahora de 12 años necesitarán algo ¿no? los mayores ¿o no hay mayores en este pueblo? cada vez más pronto te voy a tocar a ti Alfonso también ¿dónde está la biblioteca? ¿quién sabe? ¿quién sabe? pero todo eso todo eso hay que todo eso hay que reunirlo ahí todo eso es un conjunto de cosas que efectivamente el pueblo necesita porque lo que tienen no es vamos que no que ahí donde están ahora situados las personas estas que he mencionado es que no no es para estar con muchísimos días es para tener una cosa decente en un pueblo de 4.000 habitantes sí como hay tantos de 4.000 habitantes por ahí que están infinitamente mejor que nosotros yo no he dicho que no interrumpáis por favor Alfonso por favor siempre tenéis la manía no de interrumpir eso ya es cosa eso ya lo sabemos eso ya no ya no me causa no me causa estupor me causa estupor cada vez que abrís la boca es para yo no digo ya una lanzada es que vosotros ya tiráis todo el carca de flechas directas al blanco directas pero igual 20.000 no tenéis una idea no es que sea buena puede ser que tenéis ideas buenas lo que pasa es que ya tenéis retorcidas siempre estáis buscando el pincho donde no lo hay nadie ha dicho que es un millón de euros para unos mayores o para unos jóvenes se ha dicho para un montón de cosas para varias cosas digamos las cosas como son digamos la verdad yo la verdad es que te considero una persona sensata sé por una vez sensato y demostrándolo que efectivamente no estoy equivocado bueno por comentario si simplemente a lo que es el global del proyecto del proyecto de inversiones pues bueno decir que me parece un proyecto que está bastante equilibrado agradecer pues las las inclusiones de la parte que hemos presentado desde nuestro este grupo como bien como bien dices es un presupuesto este año que viene y al año siguiente entonces las que no han entrado el año que viene pues volveremos a insistir debatiendo el ars y demás y sí que me parece el proyecto de lo de la piscina es una necesidad imperiosa lo del tema de la de la cubierta porque al final pues bueno en invierno si tenemos piscina pero en verano pues se nos queda cubierta y es pues bueno al final es una de las cejas que más repetidamente oímos cuando vamos a los parques estamos en la piscina y demás entonces me parece que independientemente de que un día suma la parte de proporcionar que le pueda corresponder o dentro de la parte de inversiones pues haga lo que tenga que hacer lo que nosotros estimamos en la comisión oportuna y luego lo del tema del proyecto del ejercicio contiguo al ayuntamiento al centro cultural pues me parece una forma de desahogar de sacar a los chicos a los jóvenes del local donde están que me parece pues eso se te va un poco justo y como he dicho bueno pues nosotros a la hora de la vuelta lo que haremos a favor del proyecto de inversiones y eso me parece bastante muy tranquila ¿Algo más? Yo voy a hacer un par de observaciones al respecto de las inversiones en piscinas pese a que ayer ya estuvimos hablando y ya lo conocéis me parece muy grave que se pase por alto y que se plantee invertir en una instalación que está subarrendada con un contrato que se obliga al ayuntamiento a hacer frente a las reformas estructurales o del tema de cambio de exportación legislación que nos obliga a hacer la reforma de legionera se habla de estimaciones y planteáis que se han reservado 10.000 euros que es lo que se ha montado con lo cual entendemos que los 300.000 los planteáis para de su inyectadora y la cubierta y la cubierta el proyecto de la cubierta solo la redacción del proyecto la ejecución de la obra de cambio de cubierta la de su dictadora y el tema de la ley vale a esas inversiones que comentáis y que sois las que lo ejecutiabais nos obliga al contrato un contrato que UDI incumple que sabemos todos que lo está incumpliendo y que incluso se ha dicho porque no se asesora que se está incumpliendo en referencia a la inversión que tenía que haber hecho y vosotros decidís que sumís a los vecinos pues bueno entendemos que lo de la legionera es urgente y hay que prepararlo pero la única contestación comunicación que tenemos por parte de UDI habla de 150.000 200.000 euros que ya hablamos ayer que ya veremos lo que es pero se plantea que los 300.000 euros que reserváis no va a llegar en principio todo parece indicar que no va a llegar y luego la pista de pago o sea vamos a hablar de lo grave que me parece a mí o sea no me lo perdona pero no vamos a hablar de las inversiones vale vamos a hablar si quieres me solicitas o sea me pregunta lo que quieras ahora vamos a ceñirnos a esto porque si no derivamos si si podemos hablar de las inversiones de la piscina una inversión que influye de la piscina no 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 de las actuales inversiones luego si quieres lo que me gusta pues pese a que sabéis que Urdis se está riendo de todos los vecinos de Orpolle se está riendo de nosotros como os dije ayer se le está riendo de nosotros a la cara aún preferís favorecer a esa empresa favorecer a la empresa porque es la que está gestionando a los vecinos favorecer a la empresa que es la que está gestionando las instalaciones las instalaciones pese a que hace de su capo un año vamos a decir por ser lo más esto y lo sabéis y lo sabéis y hace cuatro meses que no responde a los requerimientos de este ayuntamiento y sigue sin responder a los requerimientos de este ayuntamiento pues yo no lo entiendo y luego me alegra me alegra que por fin en este ayuntamiento se valore que ha sido un beneficio para los jóvenes pues desde cuatro años se negaba incluso hace dos años que se encendía que el local joven era lo ideal el proyecto local joven era lo ideal nos alegra que por fin se plantee que ha citado una necesidad y tomar la biblioteca y bueno después de haber cortado a que ir contra la primera vez que pusimos una inversión en la biblioteca que por fin se decida a costar la biblioteca a mi no me salen los números porque la inversión de las piscinas será un millón de euros la inversión de las piscinas es un millón de euros el proyecto de redacción y luego hay que hacerla pues ya veremos es una opinión es una opinión lo de inversiones de las piscinas la cubierta y todo lo que hay que hacer se va por encima de un millón de euros y estáis plantando hacer un nuevo edificio que nos va a costar en torno a un millón de euros claro no se calcula lo que nos va a costar luego mantenerlo cuando hay alternativas el ayuntamiento tiene locales vacíos donde se podría instalar alguna de esas demandas que hay porque no se valora esa tenemos bajeras vacías donde cabría tranquilamente un nuevo club de jubilados situado en la zona nueva de Orpolle y queremos hacer un edificio nuevo y nunca seguramente la gente lo hacía no sé no veo el criterio vale vamos a ver vuelvo bueno las veces que hagan falta consideramos que el edificio que se quiere construir contigo al centro cívico es una cuestión necesaria en beneficio de todos los vecinos y vecinas de Orpolle niños jóvenes y jubilados y no jubilados sino jóvenes sino niños porque también se plantearía hacer una serie de locales multiusos ya no sé pues para reuniones para actividades etcétera etcétera con el objetivo de centralizar las actividades no tener disgregadas el plan joven haya el club jubilados haya las actividades en el otro lado es que me parece que es una razón totalmente lógica y si tenemos que invertir un millón de euros en beneficio de nuestros vecinos lo haremos y no me vengáis a decir que nosotros favorecemos la gestión de las piscinas municipales de URDI porque lo vuelvo a repetir otra vez he dicho que lo que se pretende es beneficiar a los vecinos del COLE y a los usuarios de las piscinas tú vosotros lo podréis ver como os parezca que lo tenéis bien y me parece triste que como muy bien que te parezca que miremos por los jóvenes por los jubilados y por los vecinos del COLE y vayáis a votar las inversiones en contra por dos cuestiones que planteáis aquí cuando se os han admitido un montón me da que pensar las dos cuestiones suponen el 30% económico aproximadamente de todo no es no es esos dos puntos lo único que estamos diciendo además es estudiarlo más Alfonso ¿qué estudio habéis hecho vosotros con respecto al proyecto de reforma del antiguo centro de la vía para viviendas municipales con 29.000 euros? ¿cuántas solicitudes de viviendas de cuántas personas tenemos en situación de que puedan solicitar esas viviendas? ¿cuántas demandas tenemos actuales? ¿cuánto vale la obra? ¿o habéis hecho también una estimación de decir 20.000 euros? aún en el caso que te dio la razón en el punto ese de la galería que no te la doy tampoco eso no quita para lo que estamos diciendo esto no tiene que ver nosotros hemos llamado hemos averiguado cosas pero bueno que no se no tiene que ver nosotros tenemos problema con estos dos puntos porque nos parece mucho dinero y muy poco muy poca información para probarlas nada más si no estamos diciendo que no había que hacer está claro que la piscina no había que hacer también había que hacer haber hecho muchas cosas seguramente si se hubiera hecho la auditoría que solicitamos hace casi 5 años pues no nos costaría este dinero o sea si quieres que hablemos de más cosas vamos a hablar no era el tema lo único que estamos diciendo es que se quede encima de la mesa y si no que podamos votar aparte esos dos puntos si no los queréis dejar encima de la mesa y tú me contestas que son triquiñuelas nuestras para votar en contra todo o antes de decirme que si esos dos se quedan en la mesa votamos a favor si esos dos se quedan los podemos votar aparte lo demás vamos a votar a favor os estamos diciendo que estamos conformes en cómo habéis hecho este año habéis planteado lo de las inversiones más ya no lo puedo decir y me acusas de triquiñuelas para votar en contra es todo lo contrario no queremos votar en contra es que se os olvida que también tenéis una alternativa que es la abstención que ni la barajáis no por supuesto que no ¿ves? por supuesto que no es que no más alternativa ¿por qué? a ustedes me dicen eso que es no, que yo no te digo que es lo que tienes que hacer te digo que tienes la alternativa sé que no me lo estás diciendo me estás así informando de la tercera posibilidad que hay pero ¿por qué? esa sí que no la veo yo no la veo ¿eso qué es? ¿me pongo de perfil? ¿o qué? algo que tenemos que opinar sobre lo que yo no, también que me parece perfecto Alfonso que me ha gustado opinar podemos intercambiar si me permito opiniones nada que objetar al respecto pero nos estáis reconociendo que hemos hecho un esfuerzo importante para que todo el mundo podamos apoyar y aún así vais a seguir sin apoyar bueno ¿no? no, no, no la propuesta es conjunta pues eso pues entonces volvamos a entrar no, haz lo que os parezca que tenéis que hacer como siempre bueno por por realizar un último intento aparte de las inversiones en la piscina que solamente por el hecho de que estén externalizadas ya con eso cambia todo sobre el centro cívico me llama mucho la atención que habéis estado trabajando peleando luchando por conseguir una chiquiteca para meterla debajo de las gradas del auditorio en un lugar o sea una nevera industrial para meter a niños entre 0 y 3 años y ahora resulta que una inversión que puede incluir eso además de que nos hemos olvidado de la chiquiteca que puede incluirla también y que mejor sitio que centralizar todas las actividades que tener desegregado a los jubilados con una nave a otros en una bajera locales que van a generar más gasto de mantenimiento que un único lugar y entonces pues me parece que estéis luchando para una chiquiteca debajo de una grada y ahora no seáis capaces de admitir un local anexo para centralizar todo que no es que no seamos capaces de admitir estamos hablando de un millón de euros sin saber muy bien para qué sin haber que lo único que estamos diciendo es que tenemos cuatro temas cuatro temas que estorizamos ya pero esto lo estáis diciendo ahora en pleno y ahora en pleno en 0, por lo que me están diciendo ahora tenemos que tomar una decisión no es que no que tenemos que mirar también las cosas y podemos tener la oportunidad de aportar cosas por ejemplo lo de la chiquiteta mismo que has dicho pues si en el otro lado igual no se ha decado resulta que va a haber pues vale pues eso se trata si lo único que estamos queriendo es ganar tiempo para poderlo estudiar bien mejor entre todos nada más si no es que ni estamos diciendo que no haya que hacerlo ni estamos diciendo que no haya que hacerlo ni queremos saber cómo, para qué, por qué qué necesidades hay hay un estudio de necesidades hay algo es que son criterios vuestros a mí me parece yo creo que es mejor bueno ya vale pero no hay nada técnico ni nada concreto y además lo que te digo no estamos diciendo que no haya que hacerla estamos diciendo que se quede en la mesa que nos dé tiempo a estudiarlo determinadamente que son inversiones muy grandes como para tomarlas aquí bueno es que ponemos esto y lo otro seguramente también cabrá esto y bueno ya no sé qué más una bodega oye que sé lo que queramos meter no pues habrá que concretar nada más y es que no no estamos diciendo nada en contra de que no hay que hacer que está entendido Alfonso yo creo que si os parece pasamos a votar por la noche si te cagas a la noche contigo me parece que te digo ahora sí a ver este grupo municipal defendió una propuesta de los vecinos que es la necesidad de un espacio cubierto en invierno para los críos menores de tres años que no pueden entrar en la biblioteca la persona que propuso la primera vez al menos en la reunión que he estado yo ese espacio fue la tal nosotros no nos opusimos porque el planteamiento era que se generase una persona es cierto o sea que yo te hubiera propuesta aquí que la chiquiteca tenía aquí debajo de la mano no es cierto otra cosa es que yo te dije que no ha dicho eso acaba de decir que yo propuse que se hubiera una chiquiteca no que estuviera debajo no la chiquiteca no sobre eso a ver puedo volver a decir la chiquiteca la propusieron los vecinos y yo planteé la necesidad era una necesidad urgente para este invierno y de manera urgente los padres planteaban y madres planteaban que se necesitaba un espacio como mal menor como mal menor estuvimos hablando porque nosotros no dijimos donde tenía que ser ese espacio no tenía coste de personal porque es un espacio que está abierto y se iba a mirar entonces hay un informe os estaba preparando que es yo creo que hace dos meses un informe de la aparejadora entonces habrá que esperar a ver que dice si es un hogar apto o no que no es el mejor espacio todos estábamos de acuerdo si lo estuvimos hablando incluso se planteó que si que si se veía que había mucha demanda que igual había que quitar un espacio mayor llámese María Mila llámese como se llame si solo estuvimos hablando entonces venir ahora aquí a decir poco menos que queremos encerrar un cuchifrí a los niños me parece mucha cara y cuando estuvimos hablando nosotros no propusimos en ningún sitio o sea claro si estuvimos hablando tú y yo pues en el centro de la ciudad se había dejado pues ahí y yo te dije pues me supo los dos no sé mi sitio bueno pero como medida urgente para ese invierno se podía ver ha pasado el invierno y los padres de este pueblo los padres las madres y los menores de tres años de este pueblo sí han pasado todo el invierno porque ya se está acabando sin tener un espacio donde está cuando lo único que se planteaba desde los padres si así lo transmití era un espacio para poder estar con los fríos que gatean con los pequeños ni tan siquiera se pedía que hubiese nada el espacio o sea lo van a tener parece ser un año tarde siempre acostumbre siempre ha habido buena voluntad desde el punto de vista de facilitar ese espacio para ese fin no vengas a achacarlo de que si ha pasado ya sabes precisamente tú has hablado directamente con la técnica municipal y sabes perfectamente por qué el informe no está y por qué el espacio no está limitado o sea no digas como siempre tarde como costumbre de este ayuntamiento siempre tarde no digas eso si no le hago venir y que te lo explique aquí otra vez aquí delante de todos de todos modos habrá que sacar todas las solicitudes para ver quién solicitó y quién dio las soluciones para ver bueno que nos estamos derivando estamos hablando de mil temas cuando las posturas están claras hemos debatido suficiente me parece a mí ¿no? me parece pasamos a votar votos a favor de la propuesta de inversiones dos, tres, cuatro cinco, seis, siete votos en contra tres vale una aclaración la propuesta se ha votado ochocientos noventa y cuatro mil quinientos euros en inversiones incluidos los incluidos los siempre se votaban más se votaban los tres mil euros más sí los tres mil euros de 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 la partida de esa se disminuye en tres mil euros vale perfecto sí luego hay que hacer alguna modificación si se hace ya ya no me habéis oído más de una vez que independientemente de lo que se apruebe luego el tiempo efectivo de de darle salida a las inversiones normalmente no se suelen hacer todas con esto nos podíamos ver pues nos podíamos ver que se haga el cincuenta por ciento de lo que se propone vale pues después de la larga de discusión por respecto a las inversiones vamos al punto número cinco larga y gratificante modificación presupuestaria número cinco barra dos mil dieciséis se trata de habilitar dos partidas para grabación de plenos por dos mil quinientos euros y para colaboración en materia de seguridad vial por seis mil euros algo que hacía al respecto la grabación de plenos ya quedó claro en la condición que me dijo para que preguntara vamos al alcalde de Berrelozar a ver como lo hacían y que al final habían decidido comprar una cámara para grabar los plenos y que suponía un trabajo de una media hora al mes a una persona funcionaria del ayuntamiento eso creemos que es mucho más razonable que que esto ya lo dijimos en el pleno nos parece nosotros los grabamos y los publicamos gratis o sea bien que se haga oficialmente completamente de acuerdo pero nos parece que no se cuanto vale una cámara de vídeo y nos parece una barbaridad tres mil quinientos no nos gusta y lo de materias colaboración en materia de seguridad vial esto le dimos bastantes vueltas le dimos bastantes vueltas porque en principio pues eso sobre todo por el paso de camiones que es verdad que hacen un poco lo que quieren que tal pero seguimos sin terminarlo de verlo creemos que pasa que ya tenemos pagado a la policía por algo lo que tenga que hacer es venir cuando tenga que venir total si de vez en cuando se pasa y hace un control pues va a ser lo mismo que hace esta gente ¿no? para salir y hacer un control solo que una empresa privada esté sacando fotos aquí a los coches con radar y no lo vemos no lo vemos entonces ninguna de las dos modificaciones nos parecen adecuadas ¿no más? si el tema de la gente pleno se comentó en una comisión que iba a ser un año de prueba pues entonces vamos a poder ver que tal funciona como resulta y luego el tema de seguridad vial pues bueno visto como que la gente o los vehículos no cumplen con la velocidad exigida es un sitio Orcoyen es un sitio de mucho tránsito sobre todo en las arterias principales mucho tráfico de niños y demás me parece interesante simplemente instalarlo por el tema de la repercusión que va a tener supongo que una vez que empiecen a ver las primeras denuncias y se sepa que hay una que hay un coche que está amuntando que está sacando fotos y demás seguramente todos los conductores levantaremos el pie de acelerador y seremos bastante más prudentes a la hora de conducir así que me parece una medida disuasoria bastante interesante si por abundar un poco en lo de la grabación que efectivamente fue así que se dijo para probar durante un año pues nosotros somos partidarios de que la gente que está trabajando en su propio en su propia cosa por ejemplo abajo en las oficinas o donde se quiera traer una persona para sustituir a este posible señor o señora que va a venir a grabar que va a cobrar 3.600 porque como le toque grabar un pleno como el de la comisión del año pasado que este lleva camino del año pasado del día pasado que este lleva el camino de la misma comisión pues no le toca ni pa un chupachus porque vamos estar 5 horas grabando estar 5 horas grabando que la máquina grava sola que no tiene que estar nadie grabando es luego editar el vídeo colgarlo donde sea no tiene que estar mirad que nadie hay en la cámara no hay nadie ya lo sé ya lo sé hubo en sus tiempos hubo una persona detrás de la cámara si pero ya ves que no es necesario si has tenido condiciones no es necesario ya sabes que no es necesario pero las personas que tienen su trabajo en el ayuntamiento pues están están empleadas para ese trabajo no ese y otro y otro y otro no hay por qué coger a una persona media hora para grabar los plenos porque media hora por 12 plenos son 6 horas 6 horas de un empleado ¿cuánto es? haga las cuentas ¿cómo se nota que ha sido impresionante no, no, no te lo digo a ti te lo digo a ti Alfonso porque como tú eres trabajas en educación y estás muy acostumbrado también a esas cosas porque estás ahí ya cuentas mi vida aquí a todo no es tu vida no es tu vida es un sitio donde tú dedicas unas horas ¿no? y bueno pues tú sabes si unas cuantas pues ahí sabes efectivamente lo que vale un trabajador y lo que cuesta y tal y bueno pues ahí está Alfonso haz las cuentas que no hace falta ser empresario hace falta ser un poco ser un poco bien pensado no te digo ni listo ni no listo sino bien pensado Alfonso empieza por favor a pensar bien empieza a pensar bien y ya verás cómo te va mejor más bueno más sí más lo otro es obvio porque aquí en este pueblo tal y como está hecho pues todas las calles van a parar aquí hasta estas carreteras y la verdad es que tengo que decir yo el primero que sube bajar por esta calle a bastante velocidad y tengo que poner en mi culpa y a lo mejor pues tendré que bajar más despacio bueno no lo veo mal porque llamar a los forales o a la guardia civil para que venga difícilmente te cazarán a uno ahí en la velocidad te cazarán a alguno que esté ocupando un espacio pues en lo de en lo de carga y descarga o en un sitio donde se armar aparcamientos pero a velocidades difícil difícil que te los cacen más por por darle un poco a los dos temas el tema de la grabación de plenos le le indicé a alfonso en Berriozar que lo estaban haciendo a ver como funcionaba el resultado fue que lo habían quitado no sabemos como funcionaba lo habían quitado lo habían quitado lo que pretendan el grabar una empresa algo funcionaba como pretendemos como esto aquí por eso decía que me parecía conveniente aprovechar su experiencia del año ese de prueba ya han pagado ellos la nueva tabla lo han quitado pero no sabemos si lo han quitado porque funcionaba mal porque no estaban de acuerdo con el que lo llevaba no sabemos el porqué sabemos entonces lo mismo que Berriozana probó podemos probar ver si es lo que buscábamos si el secretario está satisfecho para hacer las actas para tener registro de todo no está sobre la seguridad vial en un principio tampoco se trata de poner un radar o un vehículo a diestro y sinestro ahí machacando a todo el que pasa por el pueblo sino tratarlo con una delicadeza y conseguir lo que se busca también el que se reduzca el tráfico de vehículos que no hay manera de conseguir a través de otros sistemas y que se conciencien los vecinos o los que atraviesan el pueblo en que hay que pasar a la velocidad marcada pero no a distro y sinestro sino con delicadeza hablar con la empresa lo que queremos entre todos que no se consigue que se puede se puede quitar cuando va a ser por sumar alguna otra cosita y por aclarar he tenido yo las conversaciones directamente con ya dije como se me encendió mi la bombilla con este tema lo tienen puesto en EWES lo tienen puesto en el tema de la velocidad en Lodosa llamé directamente llamamos directamente a la empresa vinieron hablé con ellos me dijeron que no solo son colocaciones de los controles de velocidad puntuales vendrán los días que nosotros les digamos que vengan como dice Jesús no van a estar aquí a diestro y siniestro o sea no tiene esto es una 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 puesta en marcha de este sistema no con fines recaudatorios sino con fines de que la gente se tiene que concienciar de que tiene que ir a una velocidad concreta los vehículos pesados no tienen por qué pasar por la carretera por la carretera Chauri etcétera ellos mismos me dijeron hay que darle publicidad en los medios de comunicación que tengáis llámese revista llámese página web para que la gente me dice solo con eso ya la gente va a levantar bastante el pie que sean conocedores de que va a haber unos controles que no se sabe se dice es conveniente avisar que van a estar imaginaros en la primera quincena de octubre sin especificar los días pero ya con eso ya tiene un 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 efecto placebo por llamarlo de alguna manera de decir hostia cuidado que van a estar los del otro lado entonces no tiene no tiene el afán ese recaudatorio sino de prevención también también quedó que quedó pendiente en el tema de en comisión que es una pregunta que tengo que hacer el tema de los apareamientos pero bueno inicialmente iríamos para el control de la velocidad y de los vehículos entonces pasamos a votar si os parece si no tenéis algo más que no simplemente van a estar por la carretera a Chauri o vas para todos sobre todo las vías en las que se detecten llámese que los usuarios de los coches y motos y camiones van a velocidades no acordes con la vía o prohibidas llámese Chacayla Tegui 8 de marzo Rafael Alberti Cartera Chauri pues por donde circula hay una densidad mayor ¿vale? si os parece pasamos a votar juez votos a favor 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 votos en contra vale, vale venga pasamos si os parece al punto número 6 convenio con pasajos fijantes lo habéis visto lo habíamos sentido en comisión hice alguna modificación con respecto al texto inicial algo que decir al respecto nada pues adelante intenté que la cláusula quedara lo más clara posible diciendo que lo habré conseguido el convenio con la coral 3 cuartos de lo mismo algo que decir se vio en comisión alguna cuestión que añadir que comentar vale el punto número 8 registro municipal de desempleados algo que comentar también se hicieron algún tipo de modificación de aclaraciones con el tema de la documentación 3 cuartos de lo mismo los datos personales todo de acuerdo vale el punto número 9 fondo local de la cooperación también se hizo se hace una propuesta para participar en el fondo local de cooperación para el desarrollo de la federación Navarra de Múltiples Consejos 4.000 euros se modificó un poco para guardar esos mil para posibles emergencias de carácter social y urgente algo que no he perdido ahora los mil esos de emergencia pues están en algún lado o simplemente en respuesta vale pues si se quedan en remanente pues para utilizar si hay una ausencia vale así en pliego seguros el punto número 10 algo que decir al respecto algo que decir nada en el punto número 11 el archivo material se propone aprobar la realización de la segunda fase de la recopilación del patrimonio material por un importe 7.956 con 96 euros y va incluido el punto número 12 comunales de secano iniciar el procedimiento de la publicación de parcelas comunales de secano para lo que se publicará en los tablores de anuncios municipales se ha dado el plazo de 15 días hábiles para que las personas que se consiguieran con derecho al disfrute de parcelas comunales de secano presente la correspondencia solicitud algo que decir nada unanimidad vale punto número 13 grado de interinos se propone aprobar el abuelo al personal contratado de forma interina del complemento de grado y comunicar a la gestoría encargada del pago de este tipo algo que decir nada unanimidad vale en el punto número 14 dimisión de concejala listo descrito de renuncia al cabo de concejala sustituido por doña Blanca Estero Germira presentada por registro de entrada número 311 con fecha 1 de marzo del 2016 en virtud del cual se pone de manifiesto las razones que la han llevado a formular la renuncia voluntaria al cargo visto que doña Blanca Estero Germira concejal de este ayuntamiento tomó posesión de su cargo el día 13 de junio del 2015 tras las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo del 2015 por la candidatura presentada por EH Bildu en cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568 barra 1986 de 26 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de organización funcionamiento y reuniones públicas de las entidades locales y 182 de la ley orgánica 5 barra 1965 del 19 de junio del régimen electoral general se propone al pleno de la corporación que adopte el siguiente acuerdo primero tomar conocimiento de la renuncia al cargo de la concejala del ayuntamiento presentada por doña Blanca Esther O'Hermiga segundo remitir certificado de este acuerdo a la junta electoral central junto con la copia del escrito de la renuncia e indicación de que la persona a la que corresponde cubrir la vacante a juicio de esta corporación es doña María Isabel de Cumberri y Barren siguiente de la misma lista que la renunciante y solicitando a la junta que remita la correspondiente credencial para que pueda tomar posesión de su cargo ¿Algo que decir? yo quería agradecer a Blanca el tiempo que ha estado al frente de la concejalía responsable de igualdad por el trabajo realizado bueno es una pena ¿Algo más? Sí, también nuestro grupo quiere dejar constancia de que es triste siempre cuando una persona se va y en este caso pues Blanqui como dice el señor alcalde pues estaba poniendo mucho interés mucha ilusión yo la veía como estaba trabajando para hacerlo del día 8 con qué ilusión estaba y verdaderamente es una pena que se nos vaya creemos que quien venga pueda hacerlo por lo menos si no igual pues prácticamente igual que ella Vale Entonces, ¿no? Simplemente nada pues agradecer el trabajo de Blanca y pues la predisposición que hemos dado siempre para todo que independientemente de los motivos por los que limitar pues es un gran activo dentro del grupo municipal de HLITU y nada supongo que seguirá trabajando por el tema por los temas de igualdad que yo creo que son lo que yo muevo y le apasiona en el tema Sí, yo quería además de agradecer su concejalía en el tiempo que ha estado agradecer el apoyo y las sugerencias que a mí personalmente no sé si a otros concejales a mí personalmente me sugirió temas en las concejalías que yo llevo que en su momento me vinieron muy bien agradecérselo vale ¿algo más? ¿algo más? pasamos a la parte de control resoluciones de alcaldía algo que decir en resoluciones en la cuenta de los fines comprendidas entre el 15 de febrero y el 11 de marzo número 60 a la 114 ¿algo más, Alfonso? ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más? Información de alcaldía dos cosas no, una, una, perdón tengo quería hacer público en el pleno una comunicación que nos llegó por parte de la dirección de redactores del proyecto dirección de obra del Frontón que dice lo siguiente lo voy a leer más o menos textualmente para una aportación que haga yo es un premio que nos ha le ha concedido o nos ha o a todos nos ha concedido la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo compuesta por las entidades del Ministerio de Fomento el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Acción Cultural Española Colegios Superiores de Arquitectos de España ICE Fundación Rico Fundación Caja de Arquitectos etc. es un premio al que se accede presentando la obra según los criterios que marca el concurso en este caso se presentó un panel informativo y fotos además de un pequeño texto escrito y datos principales de la obra además de nuestro consentimiento en su vida que no lo solicita la Bienal dispone de un comité y jurado con personajes profesionales y relevantes que se reunieron en varias sesiones en febrero y de las 450 obras que se presentaron aproximadamente realizaron una selección de 22 obras premiadas una de las cuales es la obra del proyecto y la obra del Frontón y Prazos Carabilla de Orcoye estas 22 obras como digo entre las cuales está la del Frontón se entiende conforme al mejor conjunto que da respuesta al espíritu del concurso describen que encontraron estas obras o sea por qué se les da el premio el motivo de por qué se les da porque eran merecedoras de ser premiadas en esta edición porque muestran actitudes diferentes en el modo de intervenir sobre el patrimonio la ciudad y el paisaje con soluciones innovadoras y cualificadas constituyen aportaciones que mejoran los entornos urbanos y paisajísticos en los que se emplazan con propuestas acordes a las problemáticas los recursos disponibles con capacidad para convertirse en referentes de un contexto y testimonios de su tiempo la Bienal continuo la Bienal después de emitir un acta de resultados va a proponer diferentes actuaciones con carácter divulgativo para ello se realizan publicaciones específicas de los premios se va a desarrollar una exposición que recorrerá parte de las regiones y comunidades del Estado español la repercusión mediática es importante y tiene una llegada a bastantes sectores en paralelo a todo esto también se han seleccionado las obras para representar a España dentro de la Bienal Iberoamericana de Urbanismo y Arquitectura en este caso también y supongo que no será por casualidad una de las se han seleccionado 15 y dentro de las 15 está la obra del frontón de Orcoyen todo ello con todo esto quiero decir pues eso que tiene cierta importancia en el reconocimiento es una obra moderna es una obra que se que se mimetiza en el entorno que está pensada para ello que tiene cierta repercusión internacional y poco más que entiendo que la obra del frontón aparte de que a uno nos pueda parecer un poco más un poco menos vemos que tiene cierta cierto reconocimiento a nivel de los profesionales de arquitectura y urbanismo de estamentos tan importantes como los que he mencionado anteriormente pues eso para que se seca pasamos si os parece al punto número 17 por cierto Ramón espera en el punto 16 información es porque escrito recibió es una hay una sentencia también que quería que quería hacer pública Ramón igual no nos puede explicar un poco más es la sentencia de apelación 56 barra 2016 para que nos cuentes un poco cuál fue el procedimiento es un recurso que puso Alfonso me parece o sea Alfonso representación de Bildung si es una sentencia de apelación y os acordáis de la cubierta de la pista de patria hubo un recurso primero un recurso de reposición al ayuntamiento nos aceptó se recurrió o fue al contencioso directamente no fue al tan fue al contencioso hubo una primera sentencia de la sala dando la razón al recurso que se presentó diciendo que el acuerdo había sido nulo y luego se apeló y esta es la sentencia de apelación la sentencia de apelación lo que anula es la primera sentencia de la sala del contencioso y mantiene el acuerdo tal cual es más que un recurso más que una sentencia contra los recurrentes es más contra su propio contra es contra el tribunal que dictó la sentencia o sea lo que cuestiona es la sentencia primera del tribunal más que no tiene mayor trascendio no le pega al que más se despacha es contra su propio colega el colega lo da buena más bueno pues eso al final no tiene mucha trascendio mociones hay una moción de urgencia sí la moción presentada por un sobre sobre el tema de derechos humanos tema de migrantes desplazados migrantes tema que está muy en boga y está en primera cercana bueno presentamos una moción para el bueno primero la urgencia la justificación de la urgencia pues que mañana se va a formar un acuerdo en la unión europea que va a brunear los derechos humanos básicos como el derecho de asilo y contraviene a pocas como la convención de Ginebra es un acuerdo que se está poniendo la mayor parte de organizaciones internacionales ONGs el consejo de Europa incluso se opone al acuerdo y esa es básicamente la urgencia que tenemos vale votos a favor de la urgencia tres no cuatro cuatro como siempre nosotros vamos a votar las urgencias a todos vale no no como no 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 vale vale votos en contra uno dos tres cuatro cinco voy a poner otro no cinco en contra vale algo más si ya estáis sí bueno bueno vale la urgencia bueno pues planteamos esta moción porque el próximo 21 de marzo de la trágica noticia de la muerte de Virenqueña y sus compañeros de la muerte de Virenqueña nos han solicitado que el ayuntamiento se sume a la concentración que se va a realizar ese mismo día a los 11.30 en la puerta de la fábrica y ustedes por detrás se han escrito que se nos ha hecho llegar los compañeros de Viren y nada lo que se propone al pleno es que acuerde invitar a la ciudadanía a sumarse a la concentración que se celebrará en el próximo 21 de marzo a la soncinería al municipio de la muerte de Virenqueña votos a favor de la urgencia tres votos en contra uno dos tres cuatro cinco seis siete una opción más problemas y preguntas no hay son no hay son no hay no hay no hay una pregunta pero eso hay simplemente hemos recordado antes los actos que hicimos para el 8 de marzo el domingo día 6 de marzo hubo un acto en el frontón que estaba autorizado y anteriormente hubo otro acto también sobre las cicastoras y los dos actos no se han abierto los baños del frontón no ha habido ninguna acción de abrir los baños del frontón no planteo ya la apertura totalmente que sería lo ideal pero por lo menos en los actos importantes que hay los baños deberían estar abiertos la verdad que se nos hubieran solicitado ni si nos ocurrió vale no me imagino también si nos hubiera dicho bien los baños y nos hubiéramos abierto una pregunta tengo una pregunta pero bueno ya vamos a hablar del tema tengo una pregunta si estuvimos hablando en su día no recuerdo si en comisión en pleno si va a realizar un informe para la posible recuperación de la gestión del campo de fútbol no sé si se ha hecho o no se ha hecho si está sin ello yo sé que intervención está para que se tengan en cuenta porque se termina el contrato en junio recordarlo en mayo en el tema de si hay plazos de aviso o algo pero tenéis que acordar creo que estamos en un plazo pero en el próximo pleno tenéis que acordar la recuperación de la instalación su pregunta pero luego ¿a qué sustenta que existió el pleno? bueno sí claro pero que para el próximo pleno tiene que estar en el próximo pleno y luego el salida al respecto de la empresa pero de las principales vamos a irnos hablando pues eso como decía antes me parece muy indigente la actitud que tiene la empresa que gestiona las instalaciones de Endicur con este ayuntamiento tiene una instalación que se han llevado porque sí vamos a llamarlo así sin más por lo molerio más argentivos que no la devuelven no la devuelven nos ignoran que la tienen puesta por ahí está la principal de otro ayuntamiento una instalación que han pagado los vecinos y vecinas de este pueblo pues entonces bueno ya estuvimos hablando pero está confirmado que está de aquí bueno nosotros ya hemos hecho el escrito dando el paso hasta el día 23 creo que recordar que hemos hecho el escrito y firmado y mandado o sea si el día 23 no está aquí tomaremos las medidas legales que correspondan o sea ya habéis puesto este plazo el 23 que entiendo que es el miércoles de la semana bien vale o sea si no iremos seguir respondiendo hablaremos con los servicios jurídicos de estos de esto y los de este muy bien yo creo quieres hacer algo si yo quería informar sobre el pasado pleno tuvimos yo creo que era una moción que presentó Bildu recogida de las apimas de Auzalá en la que solicitaban la construcción o instalación de un centro para la ESO en Orcoye entonces el día 16 se dio a conocer desde el departamento de educación que había comunicado a la comisión del instituto de la zona norte de Pampona la construcción para el 2018 en el barrio de San Jorge de un nuevo centro y eso que recogería a los alumnados de educación en modelo D en euskera de San Luis de la Igustinxuri y Euzalán de Orcoye la solución se adoptó por consenso de la comunidad de Biurdana que era el mayor afectado por la saturación en este momento y ahí estaban agrupadas las APIMAs afectadas y eso es lo que me ha generado esa duda cómo ha llegado una demanda de la APIMA cuando estaba en unas reuniones de trabajo y eso que nos estás preguntando tú con la educación no a ti no no te preguntaba estoy informando no has dicho ni idea no has dicho voy a informar de todas maneras no es una comunicación oficial ¿eso es la imprensa o no está el gobierno de Navarro también la APAC yo creo que no es incompatible que la APIMA de aquí cualquiera de las APIMAs que me llama la atención estén de acuerdo con que se desmasifique aquello pero eso no está en contra de que aquí lo que yo creo lo que yo solicitaba aquí es que quieren las madres y los padres de aquí es que sus hijos sepan quedar hasta los 14 años dos cursos de la ESO hablaban es un poco diferente además ayudaban a la desmasificación no hablan de toda la ESO yo así lo entendí yo no quiero que una cosa sea bueno no de todo pero pero bueno sí que ahí puede llamar un poco la atención que mientras están trabajando ellos en la posible construcción de un centro para eso en San Jorge sobreciten que se queden rocuras no sé pero bueno oye que es una comunicación que es sumario como concejal de educación supongo que lo que van a hacer van a hacer van a hacer bueno si no una rocura ruego una pregunta no de una información no he hablado en su momento cuando lo de Blanqui y ahora lo quiero hacer un poco más a modo personal ha sido una persona que ha continuado el trabajo que yo empecé por la Igualdad yo creo que lo ha trabajado muy bien me ha demostrado que es una persona humana y ha trabajado por ello se ha llevado muy malos ratos con este tema de lo cual me da muchísima pena porque ya vale más que eso nada más nada informado simplemente que el próximo día 15 de abril el Partido el Grupo Municipal Socialista de aquí de Orcoyen hemos organizado una charla que es la Navarra Consciente es una conferencia a Carlos de Martín Zabaja que es el representante del Parlamento Foral para la Memoria Histórica será a las 6 de la tarde en el Centro Cívico creo que es en la sala no sé si la sala 2 o la sala 3 no sé qué sala es os haremos llegar esa ayuda correspondiente y bueno pues que estéis todos invitados ya está ¿Algo más? Hola pues ahora se levanta la sesión cuando son las 11 y 12 minutos